Toda esta tendencia es de catálogos de ropa y esto es de la tienda T&T, lo entretenido que tiene esto, que todo esto se compra por catálogo, muy bonito que se lo voy a dejar ahí, la mail, la modelo es catálogo, catálogos de ropa y hay prendas, esto es también de la tendencia colombiana y queremos romper un poco el mito de que solamente lo colombiano tiene brillo, aquí las tendencias es un look muy elegante, sofisticado y que estiliza y todas las prendas tienen un estilo y un calce cuchá perfecto. Como pueden ver ahí nuestra Rihanna Milano Models, que es el efecto, los zapatos muy lindos, muchas gracias, pasen nuestro siguiente modelo, ahí también mostrando nuestra tendencia, pantalones con puchap para distintos tipos de cuerpo para todas las mujeres, este también Marsala que está muy de moda, pueden ver que realmente los pantalones tienen un efecto puchap maravilloso y esto es hacer una invitación también a las mujeres que quieren emprender su negocio con el catálogo que tú estás viendo. Sí, sí, esto lo hacen y se mandan directamente desde Colombia y también pueden ver que la ropa es mucho más sobre, no es tan brillante como estamos acostumbrados a ver, esto es el look colombiano y con el calce. No es tan caribeño. No es tan caribeño, la verdad, y están mostrando un calce. No son tanto bling bling porque en realidad uno ve como el estilo colombiano y es como mucho gusto de día. Muchas gracias, nuestra Pamelita ahí también mostrando, miren que lindos los detalles de la chaqueta, hay de todos los tipos y realmente a mí yo creo que el calce de estos pantalones es maravilloso. ¡Nuestra Pamelita! ¡Es estupenda, Pamelita! Agradecemos a la Academia Milano Models que nos manda la Pamelita a estar con nosotros el día de hoy que se ve estupenda. ¡Dios! Bueno también, estos bodys también. ¿Qué pide tu color? Sí, yo lo mismo les pregunté cuándo llegó. Bueno, todos estos bodys también son de T&T y miren que... Y miren lo que viene en rojo también, miren. Oye, sí, hay absolutamente rojo. El efecto push-up de los pantalones es impresionante. Es impresionante. Es súper bien ubicada. Miren cómo le quedan, realmente hace un derrie maravilloso. Oye, que las chicas tienen sus buenas pompas, ¿qué les pasa? No es solo el pantalón. Pero el pantalón también ayuda a... Se enamoró nuestro director. Bueno, también los pantalones tiro alto hacen que nos veamos mucho más estilizadas, más lindas, más largas. Hay también otro modelo de pantalón que también... Esto es más tiniega, más de... Claro, un color que está muy de moda. Es invernal, pero también nos hace alegrarnos en el invierno, como hemos dicho anteriormente. Azul lindo. Sí, esto es como un azul petróleo. Y el calce maravilloso que lo muestren porque realmente si alguna chilena está problemada con su derrie, este pantalón... Oye, nosotras estamos buenas para el negro hoy. Sí, hoy día nos pusimos de acuerdo para ese andar negro con... Primera vez que vengo de negro y estamos todas de negro. Estamos de lujo. No, está ahí, los flecos. Ajá, ajá. Oye, poniéndole entonces un poco de vida y color al invierno. Sí, exactamente. Y una buena alternativa para emprender su negocio y qué mejor que venderle a las amigas con lindos productos con un catálogo. Lo encuentro súper un verano. Oh, oh, oh. When you not your head yes, what you want to say no, what do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move. But you tell me to go, what do you mean? Oh, what do you mean? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!